El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, negó que fuerzas federales hayan ejecutado a civiles en Apaxingán y con videos recalcó que los uniformados actuaron en defensa propia. Está comprobado de menos o al menos en las personas que pierden la vida que accionaron su arma de fuego. Y también, como se puede observar en los videos... Los videos donde se grabó el presunto ataque de los civiles a la Policía Federal ya fue entregado a la Procuraduría General de la República para apoyar las investigaciones. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Miedo, tristeza, desesperación, pero principalmente la petición de justicia fue el denominador entre los familiares de los 11 muertos de Apaxingán que hoy acudieron a recoger sus cuerpos al CEMEFO de Morelia. Lo único que uno pide es que se haga justicia realmente porque ahora sí que ellos no traían ni armas ni iban a nada malo. ¿Es mentira que ponen enfrentamiento? Sí, es mentira realmente. Una a una, las carrozas de una empresa funeraria de Apaxingán salieron del CEMEFO con los 11 cuerpos, mientras otra parte de la Procuraduría de Justicia permanece resguardada por militares, mientras se desahogan las diligencias para determinar responsabilidad o inocencia en las 44 personas que fueron detenidas en el marco de este presunto enfrentamiento. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Se tiene mucha esperanza en que el Vaticano acepte programar la visita del Papa Francisco por primera vez a México y específicamente a Michoacán, confirmó Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex Michoacán, en una entrevista de radio. La invitación formal a su santidad Francesco a que visite Michoacán en septiembre, ya está invitado. En plática con el periodista Ciro Gómez Leiva, Adrián Huerta Leal comentó que se han realizado todos los protocolos y que de lograrse será una bendición que necesita Michoacán. Quiero decirte que desde octubre, primero tuvimos la venia del señor arzobispo, después fuimos a estos tres empresarios a ver al nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en México, le hicimos la propuesta. El dirigente empresarial indicó que pedirán el respaldo de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal para que esta invitación se pueda dar en el marco del 483 aniversario de la llegada de Vasco de Quiroga a Michoacán. Con información de Héctor Moreno, informa Guasar TV. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera, declaró que todos los alcaldes y quienes aspiran a hacerlo deberán ser muy responsables con el manejo de los recursos públicos. Esto al hablar de la detención del alcalde de Charapan, Vicente Simón Pacheco, por el probable delito de enriquecimiento ilícito. Las instancias municipales tendrán que ser muy cuidadosas hoy que vamos a tener elecciones de ofrecer cuentas muy claras a la ciudadanía, tanto quienes encabezan los ayuntamientos como quienes están alrededor. Entonces, si es culpable de algún delito, lo tendrá que demostrar la Procuraduría. Simón Pacheco es el tercer municipio del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán en ser detenido en los últimos cinco meses. Con información de Héctor Moreno, informa Guasar TV. No se solapará al Edil de Charapan, Michoacán, Vicente Simón Pacheco, detenido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Refleja el desorden, la estrategia fallida que se tiene por parte del gobierno federal y que, bueno, genera inestabilidad en esta región. En rueda de prensa, Torres Piña también lamentó los violentos actos ocurridos en Apatzingán. Con información de Héctor Moreno, informa Guasar TV. La situación en Tierra Caliente es de tranquilidad. A 24 horas de los acontecimientos que dejaron nueve personas muertas, asegura el secretario de gobierno de Michoacán. Es una situación que se deriva de lo que está haciendo el gobierno en sus diferentes niveles, no de lo que ha dejado de hacer. Y yo creo que esto es lo más significativo. Afirmó que el gobierno estatal y federal mantendrá la misma línea de trabajo para que no existan grupos armados en Michoacán. Con información de Héctor Moreno, informa Guasar TV. Alfonso Martínez Alcázar, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó este miércoles su solicitud de registro ante el IEM para participar como candidato independiente a la presidencia municipal de Morelia en el próximo proceso electoral de Michoacán. En rueda de prensa presentó a los medios de comunicación su plantilla conformada por seis aspirantes a regidores y uno a síndicos. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.